Estamos contigo con la palabra del técnico de Nacional. Estamos con Pablo Repeta. Bueno, Pablo, ¿cuáles son las primeras sensaciones que te deja esta victoria y este pasaje a la siguiente fase de la Copa? Sí, un partido durísimo, como sabíamos que iba a ser. Nosotros habíamos enfrentado a este equipo de Miramar en un amistoso cuando lo dirigía Richard Pellejero y ya no habían demostrado cosas muy buenas. Y bueno, hoy fue duro, fue muy duro y bueno, logramos un resultado que nos permite pasar, ¿no? ¿Qué buscaste con ese mix de futbolistas? Algunos que habitúan el equipo titular, otros con menos minutos. Sí, tratamos de, bueno, de priorizar el campeonato uruguayo. Jugaron algunos jugadores que venían sin ritmo. Creo que todos trataron de, dentro de un funcionamiento que no tenemos, creo que dejaron todo y bueno, este, duro, el partido muy duro, muy duro. ¿Con las variantes qué buscaste? Sí, bueno, el Puma, sabíamos, ya había un cambio que estaba hecho, el de Puma, Rodríguez, después de Cigliotti me pidió cambio, intentamos darle frecura por la banda izquierda con el colo, y el último cambio también es obligado porque Ramírez también se había calambrado. Entonces también tuvimos que hacer algunos cambios por pedido de los jugadores. Estos futbolistas que tuvieron buenos minutos, tal vez, estos futbolistas que tuvieron buenos minutos, tal vez, estos futbolistas que tuvieron buenos minutos, tal vez se les busca tener algunos minutos más en el campeonato uruguayo, seguirán jugando la Copa. No, hoy es bueno porque los jugadores que venían sin jugar tienen 90 minutos después de mucho tiempo, el caso puntual de Almeida, Rizzo no viene con muchos partidos, así Ginela, Zavala que viene con más ritmo, pero también hace un tiempo que de repente no jugaba 90 minutos, entonces eso suma para que se vayan poniendo cada vez mejor. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos. Sí, yo creo que es lo más importante.